Buen día, preciera, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con League of Stima. Vamos a estar con una review de este nuevo héroe de Vayne. También voy a subir la de Panagree o algo así, no sé, no recuerdo cómo se llama porque no la había visto, no la había visto. Recuerden que llevaba mucho tiempo sin jugar los, lo que es League of Stima. Entonces vamos a estar con esta bella y sensual review. Así que si les gusta, chicos, si quieren que sigamos trayendo cada vez que salga un nuevo héroe, todo este análisis y esta review de ese nuevo héroe, pues simplemente vean en su comentario o apoyen con un regi sexual like, ¿ok? Entonces vamos a poner el grabar aquí, ponemos la pantalla aquí y vamos a ver lo que es esta review de este nuevo héroe, ¿ok? Entonces vamos con su ataque básico como dinero. Podemos ver, este es este ataque básico. ¡Wow! El básico es que está chulísimo. Podemos ver aquí, estos son sus ataques básicos y hace bastante daño y es muy, muy bueno. Es bastante llamativo, es un ataque bastante distancia. Entonces vamos con lo que es su primera habilidad. Perfecto. Aquí tenemos la que es la primera habilidad de Vayne. Miren todo el daño que hace, es bastante bueno, chicos. Tiene mucha cobertura. Perfecto. Vamos entonces con su segunda habilidad. Vamos a probar su segunda habilidad. Vean aquí. Sale con unas especies de zanahorias. Perfecto. Perfecto. También es muy, muy buena esta segunda habilidad. Perfecto. Entonces vamos con la tercera habilidad. Nuestra tercera habilidad de Vayne. Perfecto. Un pequeño salto. Hace un pequeño salto, chicos. Y ataca a los enemigos a su alrededor. Entonces vamos con su última. Vamos con su última habilidad. ¡Uh! ¡Bruta, chicos! Vimos su última habilidad. Tira como una especie de zanahoria. Las empieza a arrojar hacia arriba. ¡Oh! No faltaba más que nos tiran una pinche publicidad. Vamos a repetir. Vamos a repetir, chicos, para que observen. Nos quedó un poco aquí la última. Y vamos a ver su última habilidad. Perfecto. Mírenla. ¡Uh! Perfecto. Es mucho más larga. Las queríamos visto antes porque... Ay, sencillamente hayamos matado el mundo. Tiene mucho tiempo de enfriamiento. Así que debemos esperar. Y bueno, ahí tenemos su última habilidad. Y con esto ya finalizamos el video de esta review de todas sus habilidades, chicos. Está bastante bueno el error. Aquí podemos verlas todas ya en combinación. Y está muy, muy, muy chula, chicos. Así que bueno, esto es lo que es Bain. Si no lo han tenido, pues aquí pudieron ver lo que son sus habilidades. Para si ustedes tienen sus gemas escasas, pues más o menos ya sepan cómo funcionan sus habilidades. Y lo puedan seguir. Así que bueno, perderos, no olvides de suscribirte al canal. No olvides de darle tu like y de darle like si te ha gustado el video. Si quieres que sigamos trayendo videos y estar viviendo de las habilidades de los héroes. Así que bueno, perderos, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.